Y esta tarde en Cartagena, durante una cumbre extraordinaria de cancilleres de los dos países, los gobiernos de Colombia y Venezuela buscarán superar la delicada situación que se presenta en la zona de frontera. Diplomacia bilateral es la estrategia con la que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, busca resolver la crisis de la frontera colombo-venezolana. Santos ha evitado por todos los medios una situación de confrontación verbal con su homólogo de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Es tal el nivel de reserva que maneja el jefe de Estado, que ha evitado consultar directamente a líderes latinoamericanos o mundiales sobre la crisis. El mandatario ha dado instrucciones a su equipo de gobierno para protestar formalmente esta tarde ante el gobierno de Venezuela por los malos tratos que vienen recibiendo los colombianos deportados del vecino país. Cartagena es la sede de la cumbre de ministros de los dos gobiernos, donde se evaluará el momento de tensión en las relaciones bilaterales y se analizarán posibles salidas a la crisis. El presidente colombiano visitará la zona de frontera para acompañar a la población deportada y recibir un informe porminorizado del éxodo colombiano. Santos ha recibido el apoyo de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que formuló un llamado al gobierno venezolano para solucionar prontamente la crisis del área limítrofe. Cuatro. Hace un llamado al gobierno venezolano para que se activen los mecanismos acordados propuestos desde hace meses para manejar este tipo de situaciones. Y cinco. La Comisión Asesora entiende las circunstancias por las que atraviesa Venezuela, pero reclama firmemente que se respeten los acuerdos internacionales de protección a la población civil. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro continúa decidido a mantener indefinidamente las medidas de cierre de frontera. El gobierno venezolano no descarta nuevos cierres del área limítrofe para las próximas horas. Para ello, Maduro designó al general Carlos Alberto Martínez como autoridad única de los seis municipios venezolanos declarados bajo estado de excepción, desde donde se están adelantando las deportaciones de la población colombiana.